Es todo lo que pido yo Un traguito de alegría cuando salga la mañana Que me mires a los ojos y me digas que me amas Que recuerdes que soy yo quien se hará cargo de tu corazón La esperanza de mi corazón es que el cielo te ilumine cuando no estés a mi lado De la lluvia te refugies cuando sientas que te abrazo Y que sientas el calor No te preocupes que aquí estaré yo Aquí estaré yo para cantarte esta canción Para decirte que el dolor no es más que una oportunidad De reencontrarte a cada paso que das Y descubriendo el camino hacia tu felicidad Ya no puedo dejar de escuchar Esa voz que me acaricia cuando dices que me amas Esos labios que dibujan la ilusión de tus palabras Esta noche es tuya amor No te preocupes que aquí estaré yo Aquí estaré yo para cantarte esta canción Para decirte que el dolor no es más que una oportunidad De reencontrarte a cada paso que das Y descubriendo el camino hacia tu felicidad Hoy desperté tratando de averiguar Si lo que siento por ti Si lo que siento por ti por alcanzar Aquí estaré yo para cantarte esta canción Para decirte que el dolor no es más que una oportunidad De reencontrarte a cada paso que das Y descubriendo el camino hacia tu felicidad Aquí estaré yo Aquí estaré yo para cantarte esta canción Para decirte que el dolor no es más que una oportunidad De reencontrarte a cada paso que das Y descubriendo el camino hacia tu felicidad Tu felicidad Tu felicidad Tu felicidad Aquí estaré yo 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 Gracias por ver el video.